Descubrimiento. Sí, otro Mitsuki. ¿Estás haciendo otro? Se llama Orochimaru. Es lo que hace. Boluto es como sería en realidad el hijo de Sasuke y Naruto. O sea, Nada es la hija de Sasuke. Mitsuki no está. Por lo que es el que tiene el papel de Sasuke. Sí, los tres son Sasuke. Tampoco nos han dicho nada que no supiéramos ya. Hemos visto como Boluto, que es el protagonista, ha descubierto algo que nosotros, por ser los espectadores, pues ya sabíamos esta información porque también conocemos a Orochimaru de antes. Pero desde este episodio a los espectadores no nos ha dicho nada. Es más, es que no han dado ningún tipo de información de lo que puede estar pasando con Mitsuki, de lo que puede estar pasando con Orochimaru. Realmente solo hemos visto que están los experimentos que ya sabíamos que existían y no hay mucho más, que hay como una segunda fase, pero realmente la segunda fase es como que estaba en sus planes pero no la tiene realmente planeada. Esto para Karin y este episodio en sí ha servido para que Boluto y Sara sepan a dónde se tienen que dirigir, con quién tienen que hablar para seguir. Ha estado bien, por ejemplo, ver cómo... ¿Yamato hacía su trabajo? Oye, sí, eso ha sido, vamos. Ha estado bien ver mi reunión de Hokage. Se ha durado un poquito. El episodio, sobre todo, ha sido en plan informativo de santeado todo Dios de lo de Mitsuki y ya no era bien. Lo de Konhamaru sí que me ha gustado. Y ver cómo le afecta a él. O sea, ha sido un conflicto muy corto que ha estado bien. Ha sido un capítulo muy de transición. Puede ser que vaya decepcionado un poquito porque al final es eso. O sea, ha sido como... Sí, una transición. A nosotros no nos han dicho nada nuevo. Hemos visto como los protagonistas recogían nueva información que para ellos era desconocida, pero no para nosotros. Está decepcionado y yo espero muy, muy fuertemente que esto no se haga así. Es que esté llevando tanto las pautas de Naruto. De Naruto. No hemos podido evitar hacer la comparación, pero es que... ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se evita esto? O sea, si es que al final no ha salido solo... Se lo ha dicho hasta... Se lo ha dicho hasta... Se lo ha dicho hasta Orochimaru. Al final no ha salido solo lo de Sasuke. No lo he buscado, lo juro. Lo que pasa es eso, que falta un positivo aquí. Porque Naruto funcionaba por la dinámica del emo, la inútil y el positivo. O sea, que ninguno va a ir para nada y mírales ahora. Y estos que de por sí valen significa que de mayores no van a ver nada. Pero vamos... Estoy de coña, pero... Lo que a mí me preocupa es que sigan justamente esa dinámica. Porque lo que estamos viendo es que estos dos están en busca de Sasuke. Estamos viendo como tres Sasuke. Realmente ahora mismo lo que hemos visto es a Naruto en busca de Sasuke. Que con Boruto y Mitsuki han hecho prácticamente lo mismo que hicieron al principio de Naruto Shippuden. El conflicto de Naruto realmente de yo voy a ir porque es mi compañero y voy a confiar en él. Y hasta que no me lo diga la cara, no me lo voy a creer. O sea, ahora están Boruto, Sara, ahora meterán a un personaje llamado Tai. Estamos de broma, pero sí que se están pasando un poco con tanta referencia a Naruto y seguir la misma historia. Que al final la historia se acaba repitiendo, pues en Naruto también pasó. Bueno, lo de Obito, Kakashi, Rin se repitió con Hiraiya, Asuna de Oshimaru. Sí, pero justamente. Que se repitió con Nagato, Korani, Yakiko. Por ejemplo, han vuelto a poner al sabio de la serpiente blanca. Y es que están volviendo a poner, pues, personajes de Naruto. A los fans de Naruto nos gusta ver cómo vuelven a aparecer personajes de Naruto. Porque, joe, o sea, nos ha marcado. Es una de nuestras series al final favoritas. Pero lo que no queremos es ver otra vez lo mismo. Queremos algo nuevo. Entonces es un poco lo que nos está preocupando aquí. La cosa es que ese ciclo repetitivo, lo que hicieron fue cortarlo con lo de Naruto y Sasuke. Con ellos ya se supone que se solucionó todo el conflicto de las reencarnaciones. Que ya decía que sí que Naruto había llegado a su final y que se había notado era justamente porque... A ver, adoro Naruto, ¿vale? Pero ya estábamos un poco repitiendo demasiado, digamos, esa dinámica. Pero vamos a ver qué pasa. Hasta que Mitsuki diga que no, que él no se va de Konoha. Exacto. Que es lo que va a hacer. No se va a ir. ¡Bum! Es lo que va a cambiar. Si os ha gustado, dejad un like si queréis ver más de nuestro contenido. Suscribíos. Recordad que la sección de comentarios está vuestra entera a disposición. Y que podéis seguirnos en nuestras redes sociales que están por aquí. Para seguirnos en todo lo que subamos y estar atentos, hay que darle a la campanita y estar aquí. Y nuestro apartado de correos es este. Tenéis que poner esto si queréis enviarnos una cartita, una foto, lo que queráis enviarnos, lo que sea. Podéis enviarlos aquí. Y no podéis poner ni rojo en nuestros nombres porque necesitan saber esto para poder enviarlo donde tienen que enviarlo. Compartid el vídeo con quien nos dé la gana y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!